La Cámara Nacional de Comercio cumple hoy 131 años. Es la institución empresarial más antigua del país. La Cámara fue fundada el 14 de enero de 1890 por iniciativa de un grupo empresarial del sector comercial, minero, banca, agricultura, para promover el sector empresarial desde entonces. Entonces, podemos decir que la Cámara Nacional de Comercio en todos estos años ha buscado generar un clima de negocios adecuado para el sector empresarial, ha buscado generar la seguridad jurídica, ha defendido al sector empresarial y ha generado empleo digno, ha generado desarrollo económico en nuestro país, por lo cual toda la labor de la Cámara Nacional de Comercio es fundamental, importante para el sector empresarial. En estos 131 años de actividad, debemos agradecer a los sectores que más han aportado a la Cámara, nuestros más presidentes. Debemos agradecer también a todas las empresas que han formado parte de la Cámara Nacional de Comercio en todos estos años, al personal, a los ejecutivos, a los gerentes, a los señores directores que nos acompañan constantemente en el devenir y en la estrategia de la directiva empresarial. Por eso, al cumplir estos 131 años, les brindamos un homenaje a todo el personal, a todos los dirigentes que nos acompañan en este sector. Creemos que la Cámara Nacional de Comercio siempre ha sido un pilar fundamental para el desarrollo empresarial. Y queremos, en este momento, destacar que estamos viviendo en la historia económica de nuestro país el momento más difícil, comparable a la, después de la Segunda Guerra Mundial, comparable al tema de la Gran Depresión del 29, y también comparable internamente después de la Guerra del Chaco. Es por eso que planteamos al gobierno un acuerdo público-privado para generar desarrollo, para generar crecimiento y enfrentar todas las crisis que estamos viviendo, la crisis de la pandemia, la crisis empresarial, la crisis de desarrollo económico, y salir adelante en este momento tan difícil en favor de la sociedad. Por lo cual, quiero en este momento agradecer a todos los empresarios y agradecer a todos los directores y al personal de la Cámara, así como a las instituciones, al gobierno y a toda la prensa que nos ha felicitado en el día de hoy. Muy gentiles por sus palabras, que las valoramos sobremanera. Ahora. ¡Gracias!